El mundo te ofrece cosas que te pueden llevar a la perdición Con Jesús podemos lograr un mundo nuevo Deja que Jesús te cambie en este día tan especial Alábale, gloria a Dios, aleluya Basta, no quiero esta vida Vida de problemas Quiero ser libre Basta, no quiero esta vida Basta, ya Vida de problemas Quiero ser libre Ayúdame Señor Con tu santo espíritu Ya no quiero ser igual Ayúdame Señor Con tu santo espíritu Ya no quiero ser igual Basta, basta Basta, no quiero esta vida Basta Ya no quiero esta vida Vida de problemas Basta, ya Vida de problemas Basta, ya Basta, ya Basta, ya Basta, ya Basta, ya Quiero ser libre Basta, ya Basta, ya No quiero esta vida Y no quiero esta vida Basta, ya Basta, ya Basta, ya Hoy en este día me entrego a ti Señor, ya no quiero ser igual, hoy en este día me entrego a ti Señor, ya no quiero ser igual, basta, no quiero estar bien. Vida, basta ya, vida de problemas, ya no quiero ser libre, Cristo me has hecho libre, libre por tu sangre, libre por tu cruz. Cristo.